C.N.C. Noticias Seguimos recorriendo los barrios de nuestra ciudad, aquí llega nuestra sección comunitaria. En el barrio El Caraño vive la señora Adelaida Gamboa, quien habita una humilde casa que por efecto de la humedad y la erosión se está agrietando, razón por la cual solicita ayuda para dar solución a esta situación que está viviendo junto a su familia. Se me está rajando, se me está yendo por detrás, yo quisiera que el gobierno y la gente me colaboraran con eso. La señora Adelaida es madre de cuatro hijos, quienes dependen de ella, sin embargo es una familia de escasos recursos. Por ello no le ha sido posible hacer las reparaciones necesarias para su casa. Esta madre cabeza de hogar reitera el llamado a quienes puedan brindarle toda la ayuda necesaria para mejorar la condición de su vivienda y en su familia. Que sí, que me ayuden, que me colaboren, que me da miedo que les llegue a pasar a mis hijos. Hace ocho años se pavimentó un tramo de la vía principal en el barrio San Judas, sector La Colina. En este lapso de tiempo, el tramo faltante no ha sido terminado, lo que ha provocado ciertos inconvenientes al tráfico vehicular. Sus residentes solicitan la atención de la administración para culminar este proyecto. Estos años que esto está sin pavimentar y se necesita que se pavimente, que la administración municipal, pues, coloque, pues, también nos colabore en eso, ¿cierto? Porque es que ya los taxis, ni las buses, ni las rapivotos quieren subir acá, entonces para que nos colaboren en eso. La comunidad de este sector se está organizando hacia la búsqueda de alternativas que le ayude a culminar el pavimento faltante en esta vía. La doctora Azulia, que ya, pues, tiene mucho sentido de pertenencia también en eso, para que nos colabore con los materiales, porque acá la persona vieron sus, el cemento, entonces que ella colabore, que son, ¿cuántos metros de allí? Yo creo que son unos 90 metros. Para que ella nos colabore con la mano de obra y los materiales. Voceros de la Junta Comunal de este barrio reiteran que ya cuentan con 136 bultos de cemento, pero aún requieren material para finalizar los trabajos. Por ello, están gestionando la ayuda posible ante la administración municipal. Rogamos encarecidamente a nuestra alcaldesa Azulia María Mena García, quien ha venido trabajando muy juiciosamente con la comunidad, de que tenemos 136 bultos de cemento para que, por favor, nos colabore a ver si terminamos este tramo que nos hace falta. Ya que entre este tramo y el tramo del sector Belén son aproximadamente entre 98 y 100 metros. Sería muy importante culminar esto ya que aquí teníamos un paso de agua y se nos cerró porque la arena nos tapó el paso. Entonces, es importante terminar este tramo ya que es el más corto que tenemos. Un preocupante incremento de inseguridad viven los residentes en el barrio Santa Ana, donde según denuncias de los moradores y transeúntes, jóvenes armados aprovechan las horas de la madrugada para delinquir de forma indiscriminada. La verdad es que tenemos problemas allá en dicho barrio, ya que los atracos a mano armada todos los días a las 6 de la mañana, los constantes raponeros de bolso, de celulares, y algunos malhechores que están rondando el barrio que no nos dejan trabajar y no dejan que la gente tenga ese porque hasta bandas se quieren formar allá. Estamos tratando de erradicar eso. Ya se le avisó a la señora alcaldesa, ha tomado todo lo pertinente para prestarnos un mejor servicio. De allí que queremos agradecerle mucho, tanto a ella como a la Policía Nacional, porque a raíz de la llegada de este comandante, hemos visto más la presencia activa de ellos, y a la hora que los llamamos, están prestos para atender cualquier llamado de la comunidad. La líder comunal advierte que estos actos delictivos son ejecutados por individuos que pertenecen a otros sectores de la ciudad, por lo que hace un llamado urgente a las autoridades para que hagan presencia en el sector, dado a que tal situación tiene bajo un manto de incertidumbre a la comunidad de este barrio. Necesitamos más apoyo, más apoyo necesitamos, porque las horas críticas son de 6 a 10 de la mañana, en la tarde y en la noche. Se ha constituido que van allá a atracar la gente, y entonces no sabemos qué hacer. Estamos pidiéndole a la alcaldesa unas cámaras para ver si con eso nosotros podemos detectar a los malhechores que suben de allá, porque no son gente de allá mismo, de la comunidad. Son personas que suben a llevar a la gente, pero entonces lo hacen es atracarlos. La comunidad de la urbanización Villa Avelina, que está ubicada en el kilómetro 5 sobre la vía que de Quibdó conduce a Ayuto, denuncian las dificultades por las que deben atravesar debido a la falta de fluido eléctrico. Pese a que ya se han realizado gestiones pertinentes para tal caso, aún no reciben el tan anhelado servicio. No, con Dispán nada que ver. Se le hizo la petición, hicieron caso omiso, entonces nosotros nos vamos a dar a la tarea de mirar a ver de la mano de la doctora Elizabeth y de otros políticos que nos quieren ayudar para el tema de ese alumbrado. O sea, que a la gente no le dé miedo, que muy pronto vamos a tener el alumbrado, gracias a Dios. El representante de esta comunidad se sostiene en su posición por la defensa de los derechos de los residentes de su comunidad. Sí, en cuanto a la mejoría y el tema de la legalización del terreno, porque vamos a sacar un equipo que creo que se debe ya estar a más tardar el mes que entra, sentando con el consejo. Vamos a pedir la invitación a ver cómo se legaliza el tema de esto. Continuamos con la democracia. Todos los candidatos tienen participación aquí en CNC Noticias. Les presentamos nuestra sección, Hablemos de Política. Por el anillo central desfiló la caminata del candidato al Senado, Harold Mosquera Rengifo, entre amigos, líderes de la campaña y mototaxistas. No fue planificado, fue una cosa espontánea de los líderes que querían ver a Harold Mosquera recorriendo las calles de Quibdó como lo hace siempre. Me siento feliz que el pueblo me está acompañando. Eso me hace luchar para llegar al Senado de la República. Bueno, y cuéntenos, ¿esta es la primera vez que como candidato hace la marcha de Quibdó? Sí, o sea, no había llamado a los líderes. Aquí llamé, hice una llamada por radio y llegaron los que usted vio. Paralizamos las calles sin haber llamado a la gente y sin darle un peso a nadie. Aquí está la gente que me quiere, que cree que requerimos de cambio. Por eso están aquí hoy acompañándome. Y usted está viendo el fervor de la gente. En distintas paradas, el candidato interactuó con gente del común que le permitió hablar un poco de la gestión que realizará en beneficio del Chocó de llegar al Senado de la República. Entregando volantes, entregando stickers y pidiéndole el botico a la ciudadanía. Me siento contento de que la gente me quiere, así no tenga plata. Y en la ciudad, como dice, en su cierre de campaña, en la ciudad de Buenaventura, en la ciudad de Cali, tiene la misma acogida que la que se sintió aquí en Quibdó. En el cierre de campaña de Buenaventura, aspiramos que asistan más de mil personas. Y en Cali, más de dos mil. En el Parque de la Caña. Usted es Rapimotero, y él tiene un proyecto que lo va a presentar mañana en el Congreso, que nosotros lo montemos al Congreso, contra nosotros Rapimotero. Y yo voto por un beneficio que presenta a todos nosotros Rapimotero. Eso es lo que trata eso, y apoyarlo, apoyarlo, unidos, seremos vencidos. Y yo llamo a todos los Rapimoteros que apoyemos a Jaro Mosqueda Regifo. Arriba y abajo, el mismo. ¿Me entiende mi doctor? Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más informaciones, aquí en CNC Noticias. ¡Gracias!